Muy buenas tardes, hemos venido hoy aquí para hacer una receta muy especial. Tenemos una invitada también muy especial. Vamos a ver de quién se trata. Hola chicos y chicas, hoy vamos a comer un falso risotto de brócoli con un poquito de quinoa y un poquito de pollo, ¿vale? Entonces, necesitamos quinoa, que mira, yo ya la tengo preparada. La quinoa es como el arroz, pero tiene un poquito más de proteínas. Después necesitamos el brócoli, yo solo un cachito, no os pongáis de brócoli, pues tres brócolis, no hace falta un poquito, ¿vale? Y luego necesitamos dos ajos, ¿vale? Que luego picaremos. Y por último el pollo, que yo también he sido muy rápida y ya lo tengo cortado, ¿vale? Lo primero, encender el fuego, desde luego. Así que lo encendemos. No lo ponemos muy muy alto, ¿vale? Porque como vamos a ir haciendo todo a la vez para que nos dé tiempo. Entonces, voy a ir cogiendo cachitos de brócoli, ¿vale? Y con un rallador, aquí tenemos, voy a ir echándolo en la sartén, ¿vale? Vale, ahora, los ajitos que tenía preparados, los voy a partir en cachitos. Vale, de esta manera me sale, uy, aquí, picadico, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo he hecho, muy bien. Vale, ya tenemos el brócoli y los ajitos, aquí en la sartén. Con la pucharica de palo. Uy, Dios mío, que sale brócoli volando. Aquí le voy a echar un chorrito de nada. Nada, un poquito, solo un poquito. Ya está. ¿Vale? Lo que sí que no le echo es sal. Eso es a gusto de todos. Yo es verdad que prefiero echar la sal más adelante. Vale. Han pasado ya como cinco minuticos. A mí me gusta eso, simplemente que esto un poco, no hace falta que se ponga negra ni nada. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? O sea, sí que todo va a partir de bien. Entonces, lo voy a poner al ladito de la quinoa. A ver. Me gusta echar otra vez un poquito de aceite, ¿vale? Y como esta sartén se ha quedado con un poco de regustillo del brócoli y del ajo, voy a bajar un poquito el fuego. Pues me gusta echar ahí el pollo. ¡Oh! Ahora nos va a hacer mucho ruido. Vale. El pollo ya está. Lo he hecho en el plato. Este es nuestro plato, ¿vale? De momento. ¿Lo veis? ¡Oh, qué bonito! Le voy a echar un poquitito, un poquitito de sal a la pechuga, ¿vale? Un poquitico. Ya está. Y la pimienta negra a la pechuga de pollo. Aunque ya es bastante nutritivo, yo ahora, aquí en el medio, unas pasitas. Le da otro saborcito y está muy rico. El plato. Tenemos brócoli, quinoa y un poquito de pollo. Y ahora, oye, que aproveche.